En el año 2011, 17 departamentos y dos municipios del país avanzaron en diversos proyectos basados en tecnología. Todo esto fue posible con el apoyo del Ministerio TIC y Colciencias a través de la iniciativa Vive Digital Regional. Queremos que los proyectos TIC que se desarrollan en el marco de Vive Digital Regional estén en el corazón del alcalde y el gobernador. Que él entienda cómo la tecnología lo puede ayudar en sus objetivos para disminuir pobreza, para mejorar empleo, para mejorar en competitividad. Definitivamente la ciencia, la tecnología y la innovación son uno de los mejores elementos, argumentos y herramientas para generar desarrollo en las regiones. Este año más regiones del país podrán hacer realidad sus proyectos TIC gracias a las nuevas convocatorias del plan Vive Digital. Estas convocatorias se dirigen a todos los departamentos del país, trabajamos de la mano de las gobernaciones que representan a todos los municipios y de las alcaldías de capital. Todos los departamentos del país tienen las mismas oportunidades de participar en las convocatorias de Vive Digital Regional. La iniciativa dará prioridad a aquellas regiones en las cuales existe un rezago tecnológico frente al resto del país. Dentro de los desarrollos están uno, formación de capacidad de capital humano, que es una de las cosas que necesitamos más urgentemente, fortalecer el acceso a la gran red que es la internet. Para el 2012, el Ministerio TIC destinará alrededor de 80 mil millones de pesos para estos proyectos regionales. Queremos invitar a todos los gobernadores y alcaldes del país a que consideren a Vive Digital Regional como la oportunidad para que saquemos adelante en alianza entre ustedes desde el gobierno regional y nosotros desde el gobierno nacional todas las iniciativas relacionadas con TIC. Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano.